¿Qué decir de su comandante insurgente Marcos, que es el vocero fundamental del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Le vamos a dar la palabra. Buenos días, gracias por su asistencia, gracias a CIDESI, a UNITIERRA y a Contrahistoria, el acompañamiento en esta celebración en honor a Andrés Sobría. Ni el centro, ni la periferia. Parte 1, arriba, pensar el blanco. La geografía y el calendario de la teoría. El problema con la realidad es que no sabe nada de teoría. Don Turito de la Alacantorna. Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, decía que la lucha, la nuestra al menos, podía ser explicada como una lucha de geografías y calendarios. Ignoro si este compañero, uno más de los muertos que de por sí somos, imaginó siquiera que sus teorías, sus pensamientos, decía él, serían presentadas al lado de tantas luces intelectuales como las que ahora confluyen en el suroriental estado mexicano de Chiapas. Tampoco sé si hubiera autorizado que yo, un subcomandante cualquiera, tomara alguno de esos pensamientos y los expusiera públicamente. Pero, tomando en cuenta la evidencia de nuestro bajo rating mediático y teórico, creo que puedo permitirme al tratar de exponer las bases rudimentales de esta teoría, tan otra que es práctica. No voy a aburrirlos contándoles el embrollo sentimental de Elías Contreras, que como todos y todas las zapatistas, eligió amar con desafío. Como si el puente afectivo que se tiende hacia la otra, el otro o lo otro, no fuera ya de por sí complejo y complicado, Elías Contreras todavía le agregó las distancias y muros que separan los calendarios y las geografías, además del conocimiento, es decir, el respeto de la existencia de lo otro. Como si de esa forma Él, y con Él, lo colectivo que somos, decidiera hacer todo lo posible para que un acto tan antiguo, común y cotidiano como la existencia del ser humano se convirtiera en algo extraordinario, terrible, maravilloso. En cambio, en lugar de contarles del complicado e inquebrantable puente del amor de Elías Contreras por la Magdalena, que no era ni hombre ni mujer, lo que ya de por sí es un desafío a la lucha de género, pensé entonces en traerles algo de la música que se toca en las comunidades zapatistas. Por ejemplo, apenas anoche escuché una música que el maestro de la ceremonia tipificó como ritmo, corrido cumbia ranchera norteña. ¿Qué tal? Corrido cumbia ranchera norteña. Si eso no es un desafío teórico, entonces no sé que lo sea. Y no me pregunten cómo se toca o se baila eso, porque yo no toco ni la puerta, y además a mi avanzada edad en el baile tengo la gracia de un elefante con la uña enterrada. Hace más de dos años, en estas montañas del sureste mexicano y en ocasión de las reuniones preparatorias de lo que después se llamaría la otra campaña, una mujer joven dijo, palabras más, palabras menos, si tu revolución no sabe bailar, no me invites a tu revolución. Tiempo después, pero entonces en las montañas del noroeste de México, volví a escuchar esas mismas palabras de la boca de un jefe indígena que se esfuerza por mantener vivos los bailes y la cultura toda de nuestros ancestros. Al escuchar a la una y al otro, en tiempos distintos, yo volteé a mirar a una de las comandantas y le dije, ahí le hablan jovena. La comandanta no dejó de mirar hacia la concurrencia, pero en voz baja dijo, ursup, uta magre, viera que me dan pista y hasta les dejo planito el suelo. Yo no les voy a estar mentirando. La verdad es que pensé que podía traerles algunas historias de Sombra el Guerrero, de Lías Contreras y la Magdalena, de las mujeres zapatistas, de las niñas y niños que crecen en una realidad diferente, ojo, no mejor, no peor, solo diferente a la de sus padres, marcada por otra resistencia, y hasta les contaría un cuento de la niña llamada Diciembre, que como su nombre lo indica, nació en noviembre. Y pensé también ponerles algunas músicas, sin agraviar a las presentes, pero es de todos conocida la seriedad con la que los zapatistas abordamos los temas teóricos, así que solo diré que habría que encontrar alguna forma de ligar la teoría con el amor, la música y el baile. Tal vez igual a teoría no alcanzaría a explicar nada que valiera la pena, pero sería más humana, porque la seriedad y el acordonamiento no garantizan el rigor científico. Pero bueno, ya me estoy yendo de nuevo por otro lado. Les decía yo que Lías Contreras, Comisión de Investigación de la ZLN, decía a su vez que nuestra lucha podía ser entendida y explicada como una lucha de geografías y calendarios. En nuestra participación como teloneros de los pensamientos que en estos días se congregan en este lugar y en estas fechas, serán la geografía y el calendario. Más bien, la larga trenza que entreamos se anuda abajo, uno de los referentes de nuestra palabra. Dicen nuestros más mayores que los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo, fueron siete. Que siete son los colores, el blanco, el amarillo, el rojo, el verde, el azul, el café y el negro. Que son siete los puntos cardinales, el arriba y el abajo, el delante y el detrás, el uno y el otro lado y el centro. Y que siete son también los sentidos, oler, gustar, tocar, ver, oír, pensar y sentir. Siete serán entonces los hilos de esta larga trenza, siempre inconclusa del pensamiento zapatista. Hablemos pues de la geografía y el calendario de la teoría. Para esto, pensemos el color blanco allá arriba. No tenemos el dato exacto, pero en el complejo calendario del pensamiento teórico de arriba, de sus ciencias, técnicas y herramientas, así como de sus análisis de las realidades, hubo un momento en que las pautas se marcaban desde un centro geográfico y de ahí se iban extendiendo hacia la periferia, como una piedra arrojada en el centro de un estanque. La piedra conceptual tocaba la superficie de la teoría y se producía una serie de ondas que afectaban y modificaban los distintos quehaceres científicos y técnicos adyacentes. La consistencia del pensamiento analítico y reflexivo hacía y hace que esas ondas se mantengan definidas hasta que una nueva piedra conceptual cae y una nueva serie de ondas cambia la producción teórica. La misma densidad de la producción teórica tal vez podría explicar el por qué las ondas, las más de las veces, no alcanzan a llegar a la orilla, es decir, a la realidad. Paradigmas científicos han llamado algunos a estos conceptos capaces de modificar, renovar y revolucionar el pensamiento teórico. En esta concepción del quehacer teórico, en esta metateoría, se insiste no sólo en la irrelevancia de la realidad, también y sobre todo se alardea que se ha prescindido completamente de ella en un esfuerzo de aislamiento e higiene que, dicen, merece ser aplaudido. La imagen del laboratorio aséptico no sólo se limitó a las llamadas ciencias naturales o a las ciencias exactas, no. En los últimos actos del sistema mundial capitalista, esta obsesión por la higiene antirrealidad alcanzó a las llamadas ciencias sociales. En la comunidad científica mundial empezó entonces a cobrar fuerza la tesis de si la realidad no se comporta como indica la teoría, peor para la realidad. Pero volvamos al plácido estanque de la producción teórica y a la piedra que ha alterado su forma y contenido. El reconocimiento de esta aparente fragilidad del andamiaje tan conceptual científico significó aceptar que la producción teórica se renovaba continuamente, incluso dentro de su pretendido aislamiento de la realidad. El laboratorio, término ahora muy usado por los llamados científicos sociales para referirse a las luchas dentro de las sociedades, no podría nunca reunir las condiciones ideales, por más aséptico y esterilizado que estuviera, para garantizar la perpetuidad que toda ley científica reclama. Y es que resulta que en su mismo quehacer irrumpen una y otra vez nuevos conceptos. En estas concepciones, la idea, el concepto en este caso, precede a la materia y se adjudica así a la ciencia y a la tecnología la responsabilidad de las grandes transformaciones de la humanidad. Y la idea tiene, según el caso, un productor o un enunciante, el individuo, el científico en este caso. Desde la ociosa reflexión de Descartes, la teoría de arriba insiste en la primacía de la idea sobre la materia. El pienso, luego existo, definía también un centro, el yo individual y a lo otro con una periferia que se vea afectada o no por la percepción de ese yo. Afecto, odio, miedo, simpatía, atracción, repulsión. Lo que estaba fuera del alcance de la percepción del yo era y es inexistente. Así, el nacimiento de este crimen mundial llamado capitalismo es producto de la máquina de vapor y no del despop. Y la etapa capitalista de la globalización neoliberal arranca con la aparición de la informática, el internet, el teléfono celular, el mall, la sopa instantánea y el fast food. Y no con el inicio de una nueva guerra de conquista en todo el planeta, la Cuarta Guerra Mundial. En el campo de la tecnología se repite el mismo patrón y se agrega que como el concepto científico, la técnica nace inocente, libre de toda culpa, inspirada en el bien de la humanidad. Einstein no es responsable de la bomba atómica, ni el señor Graham Bell lo es de los fraudes vía celular del hombre más rico del mundo, Carlos Slim. El coronel Sanders no es responsable de las indigestiones provocadas por el Kentucky Fried Chicken, ni el señor McDormand de las hamburguesas de plástico reciclado. Esto, que algunos desarrollaron más y definieron como objetividad científica, creó la imagen del científico que permea todavía el imaginario popular. Un hombre o una mujer despeinados, con lentes, bata blanca, con desalineo corporal y espacial, embebidos frente a probetas y matraces burbujeantes. El autodenominado científico social compró esa misma imagen con algunos cambios. En lugar de laboratorio, un cubículo. En lugar de matraces y probetas, libros y cuadernos. En lugar de blanca, una bata de color oscuro. El mismo desalineo, pero agregaba tabaco, café, brandy o coñac, porque también en la ciencia hay niveles, mi bueno. Y música de fondo, que eran impensables en un laboratorio. Sin embargo, unos y otros, enfrascados como estaban en su objetividad de asepsia, no advirtieron la aparición y crecimiento de los comisarios de la ciencia, es decir, de los filósofos. Estos jueces del conocimiento, tan objetivos y neutrales como sus vigilados, expropiaron el criterio de cientificidad. Como la realidad no era el referente para determinar la verdad o falsedad de una teoría, entonces la filosofía pasó a cumplir ese papel. Apareció así la filosofía de la ciencia, es decir, la teoría de la teoría, la metateoría. Pero la llamada ciencia social, la hija bastarda del conocimiento, encontró a los filósofos con sobrecarga de trabajo o con exigencias difíciles de cumplir, del tipo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Así que cada vez más debe padecer a los intelectuales de la academia como censores y comisarios. Creo que con lo anterior ya demostré que puedo ser tan oscuro e incomprensible como cualquier teórico que se respete. Pero estoy seguro que hay una forma más sencilla de seguir con esto. Así que ahí les voy, nomás háganse un ladito, no los vaya yo a salpicar. En resumen, a consecuencia de este calendario y esta geografía, resulta que allá arriba la producción teórica no es más que una moda que se piensa, ve, huele, gusta, toca, escuche y siente los espacios de la academia, los laboratorios y los institutos especializados. O sea que la teoría es una moda que tienen las tesis, de posgrado mi buen, también en la academia hay niveles, las conferencias, las revistas especializadas y los libros, los institutos de las revistas de modas. Los coloquios suplen el lugar de las exhibiciones de modas y ahí los ponentes hacen lo mismo que las modelos en la pasarela, es decir, exhiben su anorexia, en este caso, su delgadez intelectual. Tomad cada momento del surgimiento de uno de esos paradigmas y encontraréis un centro intelectual que se disputa a la primicia. Las universidades europeas y los institutos tecnológicos de Norteamérica repiten el listado de la moda, París, Roma, Londres, Nueva York. Lo lamento si rompo alguna ilusión, pero no aparece en el TEC de Monterrey, ni Libero, ni la Universidad de las Américas. Con esto quiero decir que el mundo científico construyó una torre de cristal, pero plomado, con sus propias leyes y adornado con los vitrales churriguerescos que elaboran los intelectuales ad hoc. A ese mundo, a esa torre y sus penthouses, no podrás acceder a la realidad hasta que acredite estudios de posgrado y un currículum, presten atención, tan abultado como la billetera. Así se nos presenta el común de la gente y así se representa a sí mismo la comunidad científica. Pero una nueva mirada atenta y crítica, una de esas que tanto escasean ahora, permitiría ver lo que en realidad ocurre. Si el nuevo paradigma es el mercado y la imagen idílica de la modernidad es el mall o el centro comercial, imaginemos entonces una sucesión de estantes llenos de ideas, o mejor aún, una tienda departamental con teorías para cada ocasión. No costará trabajo entonces imaginar al gran capitalista o al gobernante en turno, recorriendo los pasillos, sopesando precios y calidades de los distintos pensamientos y adquiriendo a aquellos que se adapten a sus necesidades. Allá arriba, toda teoría que se respete debe cumplir una doble función. Por un lado, desplazar la responsabilidad de un hecho con una argumentación que no por elaborada es menos ridícula. Y por el otro, ocultar la realidad, es decir, garantizar la impunidad. En la explicación de la desgracia aparecen ejemplos. El señor Calderón, todavía algunos desubicados lo consideran el presidente de México, disfrazado como militar, encuentra en la teoría lunática la explicación de las catástrofes que asolaron Tabasco y Chiapas, como antes a Sonora y Sinaloa, y ordena a sus tropas que le consigan la capacidad de convencimiento que no ha podido construir sobre ese castillo de naipes trucados que fue la elección presidencial de 2006. Su fracaso, tampoco informado en los medios, era previsible. Consigue más el Teletón que el Estado Mayor Presidencial. Desplazando la responsabilidad a la Luna, quien dicho sea de paso es rencorosa, como lo contará la leyenda del origen de Sombra, el guerrero, Calderón oculta su responsabilidad y la de quienes lo antecedieron. Resultado, se crea una comisión para investigar astronomía y darle así, además del pobre de las armas, algún sustento legítimo a este émulo de huerta y amante, según confesión propia de los juegos cibernéticos militares. Seguramente, si la Luna se niega a aceptar su culpabilidad, el titular del cuarto rey le dirá con la mirada dura y decidida, bájate o mando por ti. El señor Héctor Aguilar Camín, el prototipo del intelectual, no de arriba, el que más quisiera, sino arribista, reescribe el libro blanco con que la PGR cedillista quiso explicar sin éxito alguno la matanza de Actial, que este 22 de diciembre cumple 10 años sin verdad ni justicia. Fiel al patrón en turno, Aguilar Camín busca inútilmente desviar la indignación que de nuevo se levanta, ocultando un crimen de Estado y desplezando la responsabilidad de los asesinatos a los muertos. Felipe Calderón y Héctor Aguilar Camín, uno vestido cómicamente de militar y otro patéticamente disfrazado de intelectual. el primero maldiciendo a quien le recomendó comprar la teoría de la luna y el segundo recorriendo oficinas gubernamentales y cuarteles militares ofreciendo en venta su inútil detergente para limpiar las manchas de sangre. Es esta, la teoría blanca impoluta de arriba la que domina en el decadente mundo científico. frente a cada uno de sus estallidos teóricos también llamados pomposamente revoluciones científicas el pensamiento progresista en general se ha visto obligado a rimar a contracorriente. Con el par de remos de la crítica y la honestidad los pensadores o teóricos aunque es común usar este término como descalificativo los pensadores de izquierda deben cuestionar en la luz de evidencias que con el disfraz de la cientificidad sepultan la realidad. El referente de este quehacer crítico es la ciencia social pero si ésta se limita a expresar deseos juicios condenas y recetas como ahora hacen algunos teóricos de la izquierda en México en lugar de tratar de entender para tratar de explicar su producción teórica no sólo resulta incapaz sino las más de las veces patética. Es entonces cuando la distancia entre teoría y realidad no sólo se convierte en un abismo también presenta el triste espectáculo de autodenominados científicos sociales arrojándose con singular alegría al vacío conceptual. Tal vez alguno alguna de quienes nos escuchan o leen conozcan esos comerciales que anuncian productos para adelgazar sin hacer ejercicio y atascándose de garnachas y comida rica de hidrocarburos. sé que es poco probable que alguien de aquí sepa de ello pues estoy seguro de que se encuentran inmersos en cuestiones realmente importantes de la teoría así que permitan que les dé un ejemplo hay un anuncio de una galleta que si se come a ella les puede dar la figura de Angelina Jolie y ellos pueden llegar a tener el cuerpo atlético del Sub Marcos arroz con leche un momento yo escribí eso que acabo de decir no, no lo creo mi modestia es legendaria así que borren esa parte de sus apuntes ¿en qué estaba? así en la galleta que les dará una figura espectacular y eso sin hacer más ejercicio que el de llevar el producto a la boca y masticarlo de la misma forma en los últimos años ha cobrado fuerza en el medio intelectual progresista de México la idea de que se puede transformar las relaciones sociales sin luchar y sin tocar los privilegios de que disfrutan los poderosos solo es necesario tachar una boleta electoral y SAS el país se transforma proliferan las pistas de hielo y las playas artificiales las carreras de autos en reforma los periféricos con segundo piso incluido y las construcciones del bicentenario por cierto ha notado usted que no se habla del centenario vaya ni siquiera es necesario vigilar la elección para que no se convierta en un fraude y en una película documentándola la sumisión con que esto fue adquirido digerido y difundido por buena parte de la intelectualidad progresista de México no debiera extrañar sobre todo si se toma en cuenta que lo otro pensar analizar criticar y debatir cuesta más es decir es más caro lo que sorprende es la virulencia y ruindad con la que atacaron y atacan a quien no se traga esa galleta dietética perdón esa rueda de molino les doy otro ejemplo en la ciudad de México se ha realizado un despojo impecable y ha obtenido el apoyo y el silencio cómplice de esa intelectualidad un gobierno de izquierda moderna ha conseguido lo que la derecha no había podido despojar a la ciudad y al país del zócalo de la ciudad de México sin necesidad de leyes reguladoras de marchas y mítides sin necesidad de las firmas que los panistas hubieron de falsificar el gobierno de Marcelo Ebrard toma el zócalo lo entrega a empresas comerciales por ahí leímos que era de alabar que no le hubiera costado nada al gobierno del DF y que todo hubiera sido costeado por empresas privadas que por cierto incluyen a una de las televisoras vetadas por el lópez obradorismo se construye una pista de hielo y sas cuando menos durante dos meses nada de mítines o manifestaciones en esa plaza que el movimiento estudiantil de 68 arrancó a las celebraciones oficiales no más CND López Obradorista no más invasiones de turbas a la catedral nada de gritos que no sean los de quienes se caigan nada de mítines ni marchas no más gritos pancartas indignación para los diez meses restantes del año el izquierdoso Ebrard ya tiene pensados nuevos proyectos que hagan sentir a los capitalinos que están en algún otro metrópoli muy chic hace apenas unos días el llamado Frente Nacional contra la represión descubrió que la marcha que había convocado para el Zócalo no podría realizarse porque la pista de hielo lo ocupaba no protestaron contra ese despojo simplemente cambiaron de lugar después de todo no había por qué interferir en el espíritu neoyorquino que ahora se respira en el DF ni en las ventas de patines de hielo en los grandes centros comerciales no sólo no se impidió el despojo no sólo no se criticó además se aplaudió y celebró con fotos a color en primera plana crónicas y entrevistas este evento histórico que le ahorró a los defeños las largas colas para obtener la visa norteamericana y el costo del transporte y el hospedaje en la Nueva York de las películas que ven Marcelo Ebrard y su aspirante Cristina Kirchner autóctona si esto recuerda el método de pan y circo tan caro a los gobiernos priistas se olvida que sigue faltando el alimento porque el único pan que hay es el partido que ahora se amarra a la caída de Calderón Hinojosa y con el que toda la clase política se relaciona en privado y se desfinde en público todo eso se pasa y se celebra porque el señor Ebrard no se ha tomado todavía la foto con Felipe Calderón y porque dice que es de izquierda aunque gobierne como de derecha con desalojos y despojos disfrazados de espectáculo y orden y estos intelectuales de izquierda bueno pues aplausos para el desalojo de los barrios con acusaciones de narcotráfico que nunca fueron probadas más aplausos para el desalojo del comercio ambulante en el centro histórico para acabar de entregarlo a la iniciativa privada y más aplausos a las edecanes en la carrera de autos en la avenida Reforma que cambio mi buen de las carpas all include del plantón contra el fraude al glamour de la velocidad de un deporte tan de masas tan popular y tan sin patrocinio como es el de las carreras de hockey del grito de los libres contra el espurio a aspirar a ser a subsede de la olimpiada de invierno no mi buen no importa si eso no es de izquierda pero de que a pantalla a pantalla mire estos patines los tengo en varias combinaciones tricolores para los nostálgicos azules para los presignados y amarillo con negro para los ingenuos hay también con los colores de la chiquillada digo de lo perdido lo que aparezca no crea ahora que eso sí el patinaje sobre hielo es para gente esbelta así que le incluyo le incluyo estas galletas que lo dejan más delgado que con una petujona en el metro en hora pico ¿qué? ¿es usted escatero escatera? no le digo por eso este país no progresa donde quiera abunda la gente sucia fea mala y para acabarla de amolar naca órale ni siquiera démelo del fondo del desempleo y no le digo a nadie frente al desalojo de familias en el barrio obrado de Tepito el silencio o el razonamiento frívolo y servil se está convirtiendo a la delincuencia señaló un intelectual y fallido suspirante la rectoría de Lunam y una foto en primera plana mostraba a una niña sentada sobre los pocos muebles que su familia rescató de uno de los desalojos la filosofía a Rudolf Giuliani importada de Nueva York como la pista de hielo por López Obrador con la coartada de primero los pobles ahora hecha argumentación intelectual esa niña era una narcotraficante en potencia ahora es nadie ya no se quiere ocultar que la llamada izquierda institucional no es de izquierda ahora se presenta como una virtud de la misma forma que se anuncia un café descafeinado con la virtud de que no desvela y no sabe a café es a esta izquierda la que algunos intelectuales progresistas lo que sea de cada quien los hombres son ahí mayoría presentan como el único referente aceptable maduro responsable deseable y posible para la transformación social sin embargo y afortunadamente no todo el pensamiento progresista es bien portado algunos hombres y mujeres han hecho del pensamiento analítico y reflexivo palabra incómoda y a contrapelo en estos días podremos escuchar algunas de estas pensadores y pensadores no están todos los que son ni son todos los que están pero el saber de su navegar río arriba en el cauce del conocimiento es un alivio para quienes a veces imaginamos que no estamos solos por eso saludo en esta primera ronda a Immanuel Valderstein y a Carlos Aguirre Rojas reflexionando sobre algo del trabajo teórico de ellos presentamos algunas tesis sobre la lucha antisistémica 1 no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica por medio de ella y en ella el capitalismo despoja explota reprime y discrimina en la etapa de la globalización neoliberal el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera 2 para aumentar sus ganancias los capitalistas no sólo recurren a la reducción de costos de producción o al aumento de precios de venta de las mercancías esto es cierto pero incompleto hay cuando menos tres formas más una es el aumento de la productividad otra es la producción de nuevas mercancías y una más es la apertura de nuevos mercados 3 la producción de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados se consiguen ahora con la conquista y reconquista de territorios y espacios sociales que antes no tenían interés para el capital conocimientos ancestrales y códigos genéticos además de recursos naturales como el agua los bosques y el aire son ahora mercancías con mercados abiertos o por crear quienes se encuentran en los espacios y territorios con estas y otras mercancías son quieran o no enemigos del capital 4 el capitalismo no tiene como destino inevitable su autodestrucción a menos que incluya al mundo entero las versiones apocalípticas sobre que el sistema colapsará por sí mismo son erróneas como indígenas llevamos varios siglos escuchando profecías en ese sentido 5 la destrucción del sistema capitalista solo se realizará si uno o muchos movimientos lo enfrentan y derrotan en su núcleo central es decir en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio 6 las transformaciones reales de una sociedad es decir de las relaciones sociales en un momento histórico como bien lo señala Wallenstein en alguno de sus textos son las que van dirigidas contra el sistema en su conjunto actualmente no son posibles los parches o las reformas son en cambio posibles innecesarios los movimientos antisistémicos 7 las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba la historia no se transforma a partir de plazas llenas o muchedumbres indignadas sino como lo señala Carlos Aguirre Rojas a partir de la conciencia organizada de grupos y colectivos que se conocen y se reconocen mutuamente abajo y a la izquierda y construyen otra política por lo demás habría creemos nosotros nosotras que desalambrar la teoría y hacerlo con la práctica pero eso tal vez lo puede explicar mejor don Daniel Viglietti quien esta noche cantará cuando asuma la parte de culpa que tiene de que yo esté detrás de este pasamontañas en lugar de estar detrás de una guitarra intentando el ritmo corrido cumbia ranchera norteña así las cosas creo que siempre sí Daniel Viglietti cantará esta noche así que habrá música y baile tal vez lleguen también en estos días Elías Contreras la Magdalena Sombra Diciembre y las mujeres zapatistas y tal vez Andrés Obrí sonría viendo y escuchando todo contento de no estar en esta mesa donde nunca acababa de decir lo que tenía que decirnos porque se le iba la vida agradeciendo e invariablemente a mitad de su ponencia le pasaban el papelito de tiempo así que antes de que me lo pasen a mí gracias nos vemos en la tarde aplausos aplausos